Hola, mi nombre es Gloriana Modeo y soy Product Designer en una compañía que se llama Build. El día de hoy voy a estar hablando con ustedes de un tema que es Usability Testing. Antes de comenzar, quería presentar un poco mi lado más humano. Bueno, a mí me gusta que me digan Gloriana, siento que me están regañando. Mis pronombres son ella, o en inglés she, her. Me gradué de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ahorita soy mamá de miau, de esa gatita que ven ahí. Me encantan los datos en general, pero hasta ahora puedo tener una porque solo me dejan tener una en mi casa. Y bueno, desde hace dos años la tengo, es una grandita de pandemia. Entre mis hobbies estaban bailar, me gusta hacer lettering. Prefiero mucho más el lettering manual que el que sería digital. Me encantan mi tiempo libre, poner aceites esenciales, sobelas. Y también sentarme a ver series. Una de las series que he repetido como mil veces es Friends. Yo aquí me he acompañado mucho en mis tardes de estudio y mis noches de palmada como diseñadora. Y bueno, justo ahorita entre mis intereses profesionales están lo que es el diseño para la justicia social y la inclusión. Es un tema que me apasiona muchísimo. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Bio, como les decía. Es una empresa pequeña, es una startup que lo que hace es ayudar a otras startups en sus proyectos de software. Y ahorita pues hemos estado trabajando en muchos proyectos que también utilizan procesos de usability testing. Antes de Bio trabajé para compañías un poco más corporativas, con clientes más grandes. Entonces la experiencia ha sido súper diferente de una a otra. Y es por eso que hoy quería traer esta charla al WordCamp. Para contarles un poco acerca de la charla, pues primero vamos a pasar por un repaso general de lo que es la teoría de usability testing para las personas que del todo no conocen el término. Es una teoría muy general, no vamos a entrar tal vez en demasiados detalles. Porque me interesa mucho hablar de los pasos para ejercer un usability testing. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal entre todo lo que nos dan en la universidad como teoría, o en cualquier curso, y la experiencia personal, y cómo se siente hacer un usability testing una vez que uno está trabajando para otra persona o en un proyecto de su interés. Entonces, para comenzar, ¿qué es usability testing? Bueno, usability testing, como el nombre lo dice, es usabilidad, ¿qué significa eso? El grado en que algo puede ser usado. Y testing, ¿verdad? Que viene de testear, que es cuando buscamos verificar la calidad de un producto, de un servicio, cómo es su rendimiento, cómo lo aceptan, ¿verdad? Quienes lo van a utilizar. Entonces, cuando hablamos de usability testing, es eso, es el proceso para estudiar la facilidad o dificultad de uso de un producto o servicio. Ahora, muchas personas asusten usability testing solo con aplicaciones, con websites, con software, pero también se puede utilizar en diferentes productos físicos o servicios. Para contarles un poco más de usability testing, generalmente esto lo calificamos como un proceso evaluativo de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de procesos de investigación, como lo dicen estos cuadros generativos, hablamos de los que tenemos o los que utilizamos para desarrollar un entendimiento profundo de lo que está pensando el usuario, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Recolectar insights que no teníamos y con esos insights crear algo. En el caso de un método evaluativo, lo que buscamos es más evaluar una idea que ya tenemos, ¿verdad? Un producto, un concepto y recolectar datos que nos permitan mejorarlo. Entonces, cuando ya nos adentramos en la teoría, vemos que hay diferentes tipos de test. Ok, están los cualitativos versus cuantitativos. Y aquí hay que aclarar que uno puede mezclar diferentes tipos de test. Pero es importante también preguntarnos por qué los queremos mezclar, ¿verdad? En este caso, cualitativo, lo que busca responder es más a la pregunta por qué, ¿verdad? Buscar emociones, comportamientos del usuario, aspectos que nos permiten entender el engagement del usuario con lo que le estamos ofreciendo. Mientras que el cuantitativo, lo que nos despliega siempre van a ser datos numéricos, estadísticos. Y en este caso, que van a requerir una muestra de personas mucho más significativa que un cualitativo. Ahora, ¿el moderado versus no moderado? El moderado es el que es guiado por una persona a la que vamos a llamar facilitador, ¿verdad? Es cuando estás acompañando a la persona a hacer el test. El no moderado es el que el usuario realiza de forma autónoma. Para los que no conocen este proceso, tal vez dirán, bueno, ¿y cómo una persona hace un test de forma autónoma? Actualmente hay plataformas en las que uno puede enviar links y el link te va guiando a través del test, ¿verdad? Algo así como responder un formulario o un survey en línea es muy similar. De igual forma, en investigación, a veces se hacen procesos en donde vemos a las personas en su contexto de uso y hasta después les decimos que están siendo observados. Entonces, esos son procesos no moderados. Ahora, ¿puede ser presencial o remoto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que ya en pandemia hemos logrado conocer a profundidad, ¿verdad? Puede ser en un espacio físico con la persona y con el producto o de forma remota a través de cualquiera de las plataformas que ya conocemos. Voy a pasar rápidamente por algunos métodos de testing para que tal vez se hagan la idea de ejemplos de cómo uno aplica un testing y sobre todo estos métodos tienen que ver mucho con la parte de software que es en la que yo me especializo. En este caso, card sorting, lo que nos funciona es para entender cómo las personas piensan y agrupan elementos. ¿Y para qué usamos esto? Bueno, en UX se utiliza un término que se llama arquitectura de información que es para estructurar el sitio, inclusive antes de llevarlo a un diseño, ¿verdad? De pantallas en donde agrupamos contenido. Entonces, lo que hacemos es darle todos estos temitas al usuario y que ellos los agrupen. Y nosotros analizamos esos grupos a ver cómo tiene sentido estructurar la información. Hay otro muy similar en esta línea que se llama pre-testing, que es cuando yo ya tengo esa información estructurada, pero ahora quiero saber si el usuario entiende los grupos que yo ya estoy proponiendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, que tengo por acá, vean cómo la persona que hizo el test dentro de otras categorías agrupó diferentes items, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno hace generalmente con este tipo de test? Uno le da a una persona una tarea. Por ejemplo, en este caso yo le diría, le daría todas estas pestañas cerradas y le diría a la persona en dónde podrías encontrar en este sitio la opción de healthcare y la persona tiene que buscarla. Esto lo que nos ayudó a entender es un poco si la estructura que estamos proponiendo es acorde a la estructura o al modelo mental que tienen nuestros usuarios. Existen otros tipos de test que ya no son tan teóricos, ¿verdad? Sino que ya tenemos un prototipo del diseño. Y, por ejemplo, tenemos este que es el first click test, en donde le das una tarea a la persona y la persona lo que hace es intentar interactuar con el prototipo. Y nosotros trackeamos el primer click. ¿Qué nos permite entender esto? La toma de decisiones de nuestros usuarios, sobre todo en los puntos de entrada de un sitio, ¿verdad? O de una aplicación en específico. Tenemos otros métodos que tal vez son inclusive, podría decirse que un poco más difíciles de realizar porque requieren equipo adicional como los métodos de eye tracking, que es eye tracking. Es una tecnología en la que existen como camaritas, ¿verdad? Hay diferentes tipos, pero lo que hacen es trackear el movimiento del ojo. Entonces, eso nos ayuda a entender en un diseño a dónde la mirada se queda por más tiempo, ¿verdad? Nos da una especie de mapa de calor y podemos ver qué fue lo primero que vio la persona, hacia dónde se dirigió, qué llama más la atención. En algún momento este método se utilizó muchísimo para publicidad. Por ejemplo, piensen en un anuncio de Coca-Cola, ¿verdad? Cuando alguien está tomando la Coca-Cola, si la persona se queda más enfocada en la Coca-Cola en sí o en la persona que está tomando o por allá en una parte del diseño que llamaba la atención. Puede ser un logo, puede ser un texto. Entonces, esto nos ayuda a entender si como estamos posicionando los elementos es la forma indicada para comunicar el mensaje que deseamos. Seguimos con Contextual Inquiry en la que podamos entender cómo un usuario percibe un producto en su contexto de uso. Entonces, lo utilizamos sobre todo cuando queremos ver cómo la persona interactúa con este objeto. Hacemos una observación y puede que durante esa interacción o después de esa, hagamos preguntas al usuario para entender por qué tomó la decisión. Bueno, existen métodos que nos ayudan a probar cosas pequeñas de una forma rápida y ágil, como lo son el guerrilla testing, por ejemplo, en donde cuando hay poco tiempo y recursos limitados, pues lo que hacemos es básicamente proponer un test rápido y corto que se aplique casi que a cualquier persona y que nos permita nada más encontrar problemas de usabilidad muy superficiales. Y el Think Out Loud Testing, que es muy común y que se utiliza mucho en plataformas digitales, que es cuando requerimos recolectar ciertos insights sobre un producto específico. Y ahí nos importa muchísimo escoger el usuario correcto para que nos dé un feedback de mucho valor. Generalmente, en este caso, si tiene algún tipo de prototipo, ¿verdad? Puede ser desde un prototipo en papel, un prototipo que haya creado en un software como Figma, como Sketch en su momento, y se pone al usuario a hacer una serie de tareas y se le pide que, por favor, verbalice lo que piensa mientras utiliza este prototipo. Ahora, quiero en ese momento que recuerden si en algún momento facilitar un use of the grid testing. Y no importa, ¿verdad? Si fue una experiencia tal vez con fines educativos, si no fue en un trabajo, ¿verdad? Como formal, si no fue un proyecto muy serio. No menosprecen su experiencia, porque cada experiencia es muy valiosa. O si por el contrario fue un proceso bastante estructurado y que se pongan a pensar si, por ejemplo, no tuvieron acceso a todos los perfiles de usuario, si algún usuario no se presentó al test, si lo tuvieron que facilitar en solitario y no con un equipo, o si las propuestas al final de realizar todo el test y una vez que hicieron la síntesis de resultados no fueron aplicadas. No pasa nada. Yo creo que es parte de trabajar en esto y entender que rara vez el camino de use of the grid testing es el ideal. Solemos toparnos con muchísimos baches en el camino y eso está bien. Y por eso quería compartir esta charla, porque lo que les voy a compartir ahora es un poco de lo que yo aprendí a utilizar en mi día a día como recursos para minimizar esa sensación de que estoy fallando, ¿verdad? En el camino. Lo que he logrado aprender y a la vez me encantaría que al final ustedes inclusive puedan compartir también lo que han aprendido en su camino y en su recorrido personal. Ahora, me gusta dividir el test en cuatro pasos. El primero, plantear. El segundo, planear. Tercero, ejecutar. Y cuarto, analizar resultados. ¿Por qué plantear? Bueno, a veces lo más difícil de un test es pedirle a la persona que toma decisiones que necesitamos hacer un test. Pero muchas veces inclusive nos preguntamos ¿cuándo es el momento ideal para hacer un test? Ok, piensen si hay una idea de la que no están muy seguros si va a funcionar o si va a ser bien recibida y la quieren probar. Si tienen un producto que durante mucho tiempo ha estado en constante iteración, con muchos cambios, y se testió una vez, pero se dejó de testear y ha cambiado tanto que no sabemos si realmente funciona como se planteó en un inicio. Cuando se requieren tomar grandes decisiones, un momento ideal para proponerlo es cuando estamos buscando hacer un cambio, ¿verdad? Un rediseño o algo que implique esfuerzos, riesgos, ya sea a nivel económico, a nivel de un equipo de desarrollo, etcétera, etcétera. O si simplemente desean conocer la opinión de los usuarios, que yo siempre digo que es la opinión más valiosa porque son los que van a adoptar nuestro producto. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Hay un término en política al que le dicen lobbying, que es buscar persuadir o influenciar a otras personas, ¿verdad? Y aquí viene mucho siempre como cuando intentamos persuadir a personas que están en puestos en donde se toman decisiones o puestos que tienen más poder. Entonces, hay que pensar políticamente. Si bien muchas veces uno como diseñador cae en esto de que es importante llevarlo a los usuarios, es importante que nos den feedback, a veces se nos olvida el justificar por qué es importante. Entonces, siempre recuerden esto. ¿Cómo le llevo yo o le planteo el test a la persona? Pues pienso en cómo el test realmente se puede adaptar a las necesidades de mi proyecto en este momento. Si tenemos poco tiempo, tal vez pedir un proceso de use-adial e-testing de tres semanas no sea lo ideal, pero ¿cómo hago? Para plantearle un test que se pueda hacer y demostrarle con resultados que el test va a traer beneficios, que puede que nos reduzca tiempo o costos en otro momento del proceso, que lo vean como una inversión. Luego la parte de planear el test. Y esta es en la que hay que dedicarse, invertirse, tener muchísima paciencia, porque hay muchos factores a considerar. Vamos a ir uno por uno, pero en resumen, hay que pensar en los objetivos y la hipótesis, la guía de discusión, los usuarios que nos van a acompañar durante el test, si tenemos un equipo encargado de ejecutar el use-adial e-testing, cuáles van a ser los roles que van a jugar, igual siempre tener en cuenta lo que es la prevención de error o de fallas, y testear el mismo test. Ok, para los objetivos y hipótesis, siempre hay que tener claro cuál es la finalidad, y esa casi que lo tienen que poner un post-it encima de la compu, y cada vez que vayan a trabajar en el test, verlo, porque es muy fácil irse por la tangente, sobre todo cuando no tenemos posibilidad de hacer muchos procesos de testing, empezar a buscar cómo recolectamos información de otras cosas. Pero la clave de mantenerse centrado es que probablemente el test va a tener más valor que ofrecer, y vamos a poder seguirlo repitiendo, porque vamos a tener un valor demostrable que si tratamos de abarcar muchísimo. Y las hipótesis, por otro lado, son las suposiciones que ustedes tengan. Yo también recomiendo que uno escriba su suposición. ¿Por qué? Porque solo así uno puede identificar si hay sesgos. Muchas veces pasa que la gente que participa en un test desde el lado del facilitador, tiene sus sesgos, porque al tener hipótesis, ya la persona cree que sabe por dónde va el error. Entonces, si ya tenemos una hipótesis, ya podemos identificar también cuándo me estoy dejando llevar por mi hipótesis. En el método científico dicen por ahí que la hipótesis siempre es para votarla. Entonces, más bien, tenemos que estarla desafiando y con el testing esa es la idea también, desafiar un poco la hipótesis que tenemos. Ahora, el script. Y aquí es donde hay que llenarnos de paz, pero también hay que tomar en cuenta que cada script es diferente y va a depender mucho de la necesidad que ustedes tengan. No hay una manera correcta de hacer el script. El script puede ser un documento Word, puede estar en un cuaderno, puede estar en sus notas de la compu, puede ser un figma, un miro, lo que necesiten, pero tiene que ser funcional para ustedes. A mí siempre me gusta, por ejemplo, manejar dos scripts, la versión larga y la versión condensada. ¿Por qué lo hago así? La versión larga me permite llevar paso a paso todo el test. Es como un guión larguísimo en donde yo puedo pensar en cada uno de los escenarios, pero la versión condensada es la que me permite ejecutarlo y llevarlo a un buen ritmo sin confundirme. Ahora, ¿cuáles son los pasos que yo recomendaría agregar en un script? Contextualizar el test. Generalmente, los usuarios que uno convoca al Usability Testing nunca han hecho uno. O sea, tal vez no es la regla, pero dependiendo del producto es muy usual que esto pase, ¿verdad? Entonces, siempre preguntarle, ¿ha hecho usted antes en Usability Testing? ¿Sí y no? Bueno, le voy a contar cómo es, qué va a esperar, yo generalmente lo divido en dos o tres fases, ¿verdad? Como una primera fase de preguntas, introductoria, luego vamos a hacer unas tareas y al final vamos a comentar cómo fue su experiencia, nos puede dar el feedback adicional que tenga, entonces, hacernos más preguntas y eso también me lleva un poco a lo del espacio seguro. Poner a una persona en un test es ponerlo en un lugar de mucha vulnerabilidad, hay que entender eso. Entonces, esta persona tiene que sentirse como que puede compartir lo que quiere decir. ¿Cuáles son frases que yo he notado que me han ayudado mucho? Decirle que la experiencia que ellos tienen yo no la puedo conseguir en ningún otro lugar, que yo tengo conocimiento en mi trabajo, pero que eso me están dando información valiosa y que ellos yo aprendo, que yo estoy aquí para hacer mi producto mejor, para que algún día ellos lo puedan usar y se sientan felices y satisfechos con dicho producto. Que ese es un momento para darme quejas que yo no me las voy a tomar personal en ningún momento porque al final todo lo que ellos me digan va a hacer que mi producto sea mejor. Todo este tipo de comentarios ayuda a empoderar un poco al usuario a que se sienta con la tranquilidad de dar un feedback más directo porque lo que pasa muchas veces es que la gente no te quiere decir de frente que tal vez eso no le gusta por la razón que sea. Entonces hay que darles ese espacio para que se sientan seguros y cómodos. Ahora, con el storytelling es importante que ustedes establezcan un orden y que vean que es lógico para la persona, ¿verdad? No estar introduciendo como temas en el medio, perdiendo estructura porque podemos perder a la persona que ya como les digo por si está en un espacio vulnerable y perderla puede volver a generarle cierta inseguridad. Cuidar aspectos técnicos y de seguridad. Por ejemplo, podemos pensar en que si la persona tiene que compartir algún tipo de contraseña, ¿verdad? Si la tiene que ingresar en la pantalla información sensible, darle la tranquilidad de que esa información no va a ser utilizada para otra cosa que no sea el test. También, ¿verdad? Asegurarnos nosotros de que legalmente lo que estamos haciendo tiene sentido, es correcto, ¿verdad? Que no estamos rompiendo ninguna ley ni ningún reglamento. Estimar el tiempo de manera que siempre haya espacio para preguntas y para problemas técnicos. Eso es muy importante, los problemas técnicos, sobre todo cuando se hace algo remoto, suceden y cuando uno menos lo espera. Entonces, tener ese cuidado de prevenir que eso puede suceder y siempre dejar tiempito, ojalá al final, para que si sucede, pues no se nos corte el test a la mitad. Tener comunicación con el equipo, si es un equipo el que va a estar facilitando el test, siempre durante el test inclusive, tener un chat, ¿verdad? En donde si algo sucede, otra persona va a brincar y apoyar. Y a mí también me gusta que cuando hay un equipo, pues intentemos mantener como notas en conjunto, ¿verdad? Pues cada uno tenga sus notas individuales, pero al final tal vez tenga alguna especie de espacio, plantilla, acorde al mismo script en donde podemos compartir la información que vamos recolectando. Ahora, como les decía, muchas de las metodologías que ya vimos llevan tareas. Las tareas es todo un tema en sí mismo. Entonces, es importante tomarte el tiempo para que sí sean cortas, al grano, precisas, pero también que sean familiares para nuestros usuarios. Hay que ponernos en los zapatos de ellos por un momento y ver qué es, o cuál es el contexto en el que ellos van a utilizar esto para por lo menos, si bien a veces solo el hecho de estar observado hace que su comportamiento no sea 100% fidedigno como lo utilizarían en el día a día, se sientan más cómodos con que sí, me están poniendo a hacer algo que yo ya haría en un día normal en mi vida. Que el lenguaje sea plano y conciso y a eso, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? A veces pasa que por ejemplo estamos por darles un ejemplo, ustedes van a hacer un use of the testing de Uber Eats y yo les puedo decir a ustedes en dónde buscarían comida mexicana. Ustedes hacen la tarea. Es muy diferente a decirles, imagínense que estaba con su familia en el centro de San José en Costa Rica y un día llegó su primo y le invitaron a comer comida mexicana pero no había un restaurante cerca y entonces decidieron abrir Uber Eats en dónde buscaría la comida mexicana. Eso hace que el usuario se confunda un montón. Entonces, una frase tan larga que la persona no va a procesar bien que es realmente lo que le está solicitando. Entonces, entre más plano y conciso sea el lenguaje, mejor. Hay que verificar antes de hacer el test que las tareas se puedan ejecutar en el prototipo o herramienta y aún así les aseguro que más de una vez pasa que el prototipo no funciona porque así son los prototipos pero es importante que lo verifiquen también que escriban preguntas de seguimiento después de cada tarea ¿verdad? Que no sea solo como un silencio incómodo de ¡ay, sí, ya la terminó! sino intentar preguntar ¿por qué tomó esa decisión? ¿qué le pareció? ¿si hay algo que le cambiaría? Inclusive a veces trabajamos con herramientas más técnicas en donde podemos sacar ¿verdad? descubrimientos que no teníamos presentes en etapas anteriores a este test. Entonces es bueno como también planear un poco las preguntas de seguimiento y también darse la flexibilidad de que a veces no se pueden hacer todas las preguntas que uno tiene a mano pero por lo menos intentarlo identificar si hay tareas cuantificables muchas veces con las tareas uno piensa que solo me sirven para hacer mi test cualitativo sin embargo un test cualitativo se puede cuantificar un poco ¿cómo? mediando por ejemplo lo que duran en terminar una tarea dándoles una escala de calificación que si bien sigue siendo ¿verdad? cualitativa nos permite de alguna manera ver con cuáles tareas se sintieron mejor entonces nos ayuda a cuantificar un poco estas experiencias se recomienda un máximo de ocho tareas y depende mucho de dichas tareas y del proceso de test yo inclusive diría que a veces con cinco es más que suficiente para tener un test exitoso y algo muy importante es evitar usar descripciones que tengan que ver con venta ofender al usuario o como les decía pues dar una historia de forma innecesaria ahora la gente a veces cree que esto es muy obvio pero muchas veces las personas que nos acompañan en el test no tienen idea de que es un usability testing y no es obligación de ellos saber esto y a veces llegan y empiezan como a vender el producto para que vean qué bonito y todo lo que les podríamos ofrecer se puede llegar a un balance o sea muchas veces lo que yo he hecho con otros compañeros es decir ok déjame hacer el test primero para no sacarnos verdad como de del ambiente en el que estamos de investigación y ya al final puedes enseñarle lo que le quieres enseñar del producto ya que es una oportunidad de oro tener un usuario ahí pero si se trata un poco de mantener ese balance y no caer en excesos porque ya después una persona podría decir ah si es que cada vez que me llaman a esto es para venderme algo y no es la idea y con la de ofender al usuario lo mismo a veces pensamos que jamás yo no voy a ofender a un usuario pero evitemos al máximo caer tal vez en comentarios que pueden llegar a ser discriminatorios verdad entonces siempre tener mucho cuidado de cómo se habla acerca de otras personas durante el test porque están utilizando algún tipo de plataforma que va a hacer referencia a ciertas poblaciones verdad o igual personas con ciertas condiciones siempre tengan muy presente el usuario que tienen al frente y eso me lleva a la parte de reclutamiento de usuarios según la teoría nosotros deberíamos testear a cinco personas por perfil de usuario que son los perfiles de usuarios para las personas que tal vez no están muy muy relacionadas con los términos de experiencia de usuario bueno cuando hablamos de user personas verdad por ejemplo una misma plataforma para uso médico la pueden usar administradores médicos enfermeras pacientes y todos estos van a tener necesidades diferentes todos los grupos que identificamos con necesidades diferentes pueden terminar en ser un perfil de usuario diferente entonces imagínense si yo creo una plataforma así como la que menciono yo requería 20 usuarios verdad y esto puede sonar a demasiadas personas porque según la teoría sí esto nos ayudó a descubrir el 85% de los errores de usabilidad e inclusive en otros tipos de test uno podría aspirar hasta tener más usuarios ahora como les comentaba un poco yo he pasado de trabajar en un ambiente más corporativo a uno de empresas un poco más pequeño y les puedo decir que en ambos reclutar usuarios es súper complicado o sea es coordinar agendas disponibilidad muchas veces hay contenido sensible que no puede ver cualquier persona entonces se vuelve todo un reto y eso está bien hay que tener paz yo siempre digo que es mejor testear con lo que se pueda no testear nada entonces empecemos como a llegar a acuerdos aprendamos a negociar y balanceamos esto el reclutamiento de usuarios cuando no se puede llegar a lo ideal pero siempre tengan en mente cuál es el ideal ¿verdad? y coméntenlo o sea yo creo que es algo que se puede comentar con las personas que toman las decisiones en donde trabajamos ahora si ustedes sí tienen una base de datos de usuarios mantenga un track de eso mantenga un track de a quienes de un track para que no se vuelva repetitivo en especial cuando hay un equipo de varias personas haciendo este tipo de trabajo es bueno decir como que esa persona se entrevistó por última vez o se le solicitó que hiciera un test por última vez hace dos meses entonces tal vez para este mes no le requitemos requitemos a alguien que tenga más tiempo sin haber participado que no haya participado nunca también si ese es su caso y tienen más usuarios de los que necesitan tengan usuarios backup ¿verdad? como que ustedes mandan las invitaciones del test y dicen uy dos no me han contestado pero acá tengo un par de backups ya identificados que puedo utilizar para mi test ahora busquemos la diversidad intencionalmente pero ojo aquí hay que tener cuidado con algo la diversidad es aliada pero también nos puede llevar a tener sed ¿qué pasa a veces? un filtro que mucha gente utiliza es la data la gente de verdad dice ay sí entrevistemos personas en diferentes rangos de edad porque de ahí de fijo a los más viejitos les va a costar más utilizar la tecnología esto es un sesgo esto es un sesgo grande porque no necesariamente una persona que esté más avanzada en edad significa que no va a utilizar la tecnología de la misma manera que la puede utilizar una persona joven y también al mismo tiempo no significa que todas las personas jóvenes tengan una buena relación con la tecnología entonces siempre que se busca la diversidad entendamos también el por qué estoy buscando diversidad o sea me interesa tener diversidad de género porque me interesa tener diversidad de raza porque me interesa tener diversidad en grupos de edad porque por eso es donde a mí siempre me gusta decir piensen más en la diversidad del comportamiento también de grupos de personas ¿verdad? o de intereses eso a veces nos da insights hasta más valiosos que pensar en una diversidad y tal vez como la que se nos vende ¿verdad? en el mercado que también es muy importante como les digo tomarla en cuenta a la hora de comunicarnos pero que sí nos puede llevar inclusive a que salgan sesgos propios durante uno de estos test ahora algunas empresas ofrecen recompensas por participación a veces cuando son productos internos son puntos en la misma empresa ¿verdad? algún tipo de no sé puede ser un bono o un gift card entonces es una manera de atraer gente y que la gente esté más dispuesta a ayudar pero otra también es buscar gente que ya de por sí se sienta identificada con la marca que puede ser a través de redes sociales o puede que ellos tengan su propio como base de datos de personas que se sienten asociadas a la marca y si agenden las sesiones con un espacio al final de cada llamada es bueno recapitular y hacer como una especie de debriefing después de cada llamada en lugar de tener muchas llamadas juntas aparte de que por alguna razón alguna de las llamadas fue atrasada y entonces ya llegamos tarde a la siguiente también puede que haya información importante que tenemos fresca que perdamos por estar brincando de una sesión a otra y si se necesita algo de parte del usuario para el test especifíquenlo en la invitación intenten no dejar nada del lado del usuario en el sentido de que el usuario no debería de inferir a que va o sea si necesitan que se haga una cuenta en X lugar si necesitan que baje una aplicación si necesitan que el usuario encienda la cámara si necesitan que el usuario use audífonos para el test pónganlo en la invitación solo así el usuario va a tener seguridad de que eso es lo que se le solicita de lo contrario pueden esperar cualquier cosa el día que lleguen y bueno como les decía luchen por ese test aún sin tener a todos los usuarios perfectos para hacerlo luchen porque se haga luego definir los roles del equipo en este caso a mí me gusta basarme en un libro que se llama Just Enough Research y el libro plantea diferentes roles igual para diferentes procesos de investigación no solo yo se hago digital pero en este caso podemos hablar un poco de lo del autor ¿verdad? cuando hablábamos del script ¿quién planea y escribe ese script? el reclutador ¿quién va a encontrar a quienes van a participar? ¿quién? ¿verdad? en el caso el coordinador ¿quién agenda las sesiones? el facilitador o facilitadora que es la persona que va a estar interactuando directamente con el participante alguien que tome notas el analista ¿verdad? quien es el que va a cruzar la información recolectada y la persona que documenta o construye ¿verdad? como el reporte o la síntesis de resultados pero tranquilos no es que necesitan contratar ese montón de personas normalmente una sola persona toma varios roles para el test consideren eso no lo dejen tampoco al aire consideren quién va a tomar cada rol independientemente si es una sola persona tomando todos porque así pueden estimar bien cuánto tiempo se va a durar lo que sucede es que cuando una sola persona toma varios roles pues probablemente se va a durar un poco más sobre todo en el procesamiento de la información y eso está bien eso está bien es parte de de cómo se mueve la cultura ¿verdad? y cómo se mueve la industria en este momento ahora prevención de fallas técnicas y eso pasa muchísimo sobre todo en test remotos a mí me encanta entrar al test ojalá con otra persona por lo menos y que si yo voy a ser moderadora la otra esté muy anuente a la posible solución de fallas técnicas si ese no es el caso tengan a mano cómo podrían prevenir cosas comunes como qué pasa si el usuario no puede entrar a la plataforma o sea muchas veces los convocamos por Zoom y resulta que ellos solo usan Teams o al revés entonces tener links de diferentes plataformas si es que se les permite hacerlo si por ejemplo me pasó para un test que era no moderado el usuario tenía que hacer el test no moderado utilizando su VPN lo cual ¿verdad? lleva una capita extra complejidad porque yo no voy a estar ahí moderándolo para decirle que la entienda sino que había que indicarle todo eso en el test entonces aparte de eso ¿verdad? las VPN a veces funciona un poco más lento por darles un ejemplo y eso llevaba a serias fallas del test ese test costó muchísimo realizarlo porque de verdad tenía varias capas de complejidad a nivel técnico entonces siempre prueben eso o sea si requieren cosas del usuario como que descargue algo que crea una cuenta intentar manejarlo antes del test y no durante porque puede sobrecargar a la persona de información y ponerlo nervioso informar siempre si se va a hacer algún tipo de grabación ya sea pantalla ya sea el rostro ya sea simplemente de audio recuerden que cualquier información que se filtre sin consentimiento puede ser un gran problema para ustedes considerar cualquier escenario de emergencia como fallos de internet permisos del dispositivo inclusive fallos de internet del facilitador o sea que hacer en ese caso digamos tener un plan B si es que alguien va a entrar a seguir con las llamadas si es que se va a agendar para test que no son moderados siempre denle a sus usuarios un contacto adicional en caso de requerir soporte y para test presenciales recuerden verificar que todo está en orden verdad las cámaras que tengaban batería los objetos recuerdo que en el momento que se hacían más test presenciales eso era vital muchas veces nos quedábamos sin grabación porque se le había ido la batería al dispositivo que estábamos utilizando de igual forma se requieren múltiples cámaras entonces ¿cómo hacemos para poner múltiples cámaras sin que la persona se sienta verdad como invadida o que verdad eso le afecte mucho su manera de comportarse entonces son cosas que hay que tomar en consideración para siempre crear un ambiente seguro para quien nos va a estar ayudando y por último test the test este ejercicio a mí me encanta porque lo que nos ayuda es a testear si mi test se entiende si va a funcionar porque muchas veces el gran fallo de mi user de testing está en que yo no supe plantear los escenarios correctos entonces aquí es donde muchas veces podemos tomar a una persona de la empresa al primo al vecino a la amiga verdad y empezar a pedirles su opinión si bien esos no son nuestro usuario real si nos pueden ayudar un poco a identificar si ellos no están entendiendo una tarea que les puse si tal vez no están podiendo entrar a cierto link si les está costando la comunicación en ciertas partes del test eso es vital sobre todo para que uno mismo vaya seguro como facilitador al test y cuando ya viene la parte de ejecutar van a ver que esta parte ya es un poco como soltar verdad en la planeación tenemos el test todo bajo nuestro control pero aquí hay un poco que soltar y empezar a disfrutar del proceso ¿por qué? bueno a mí me gusta muchísimo la parte de conectar con el usuario hay una técnica que se utiliza mucho en ciencias sociales que se llama reporting que es cuando empezamos a construir este vínculo con la persona entrevistada entonces ¿cómo hacemos un poco de eso? empaticemos escuchemos atentamente lo que tienen que decir validemos lo que nos están diciendo y con eso no quiero decir que hay que darle la razón a una persona en absolutamente todo sino es como ok te estoy escuchando estás diciendo que para vos esto es importante esto es relevante para vos esto es vital para realizar tu trabajo lo entiendo me parece bien es algo que no sabía muchas gracias por aclarármelo esas cosas ayudan a que la persona vea que lo que nos está compartiendo de verdad tiene valor para nosotros a sentir mirarlo a los ojos si estamos de frente con el lenguaje corporal ser cuidadoso ¿verdad? que no sea que nos echamos demasiado para atrás y como con desinterés y viendo para otro lado sino tratar de estar concentrado evitar a veces pasa mucho ¿verdad? que parece que estamos desesperados porque tal vez estamos controlando muchas cosas en nuestro ambiente entonces estamos tocando cosas moviendo lapiceros moviendo demasiado la pierna entonces tratar de tener un control sobre qué le estamos comunicando a la persona inclusive con nuestro cuerpo y ser muy claro recuerden que aquí es importante como darle esa seguridad de que todo lo que estamos haciendo aquí se lo voy a informar y usted está en un ambiente en donde me está ayudando y yo estoy protegiéndolo a usted para que esta ayuda salga lo mejor posible para ambas partes ahora ustedes pueden tener varios roles pero generalmente en el durante los roles que uno siempre está como más atento a son los facilitadores y no takers los facilitadores tienen que tener cuidado moderando ¿verdad? y lo que les decía contextualizar las cosas ¿verdad? dar introducir al equipo hacer las presentaciones correspondientes estar cuidando el bienestar del usuario el consentimiento y algo muy importante es esto de evitar dar la respuesta de una tarea que pasa mucho o sea pasa muchísimo que uno le quiera dar la respuesta porque tal vez uno se desespera la persona está ¿verdad? como pegadilla en cierta tarea pero ahí también es donde viene la preparación para el manejo de frustración recientemente me pasó en la primera tarea el usuario no podía pasar de ahí entonces ¿qué prefiero yo? arriesgar un poco esta primera tarea y que me ayude en el resto del test o que se me frustre tanto al punto de que ya para las cuatro que me quedan esta persona de verdad me ponga resistencia entonces ¿qué preferí yo? que vamos a arriesgar un poco esta le voy a dar pistas voy a intentar ayudarle con tal de que en las otras cuatro ya se vaya sintiendo más cómodo y que está logrando manejar el ambiente que tiene más control sobre lo que está pasando lleven el tiempo siempre tengan a mano algún tipo de reloj tengan marcas en el script yo generalmente en el script pongo aquí debería estar a los 20 minutos aquí debería estar a los 40 minutos aquí a los 50 eso me permite un poco ver si tengo que correr o por el contrario si tengo tiempo y puedo agregar una pregunta adicional en caso de que lo necesite aunque ustedes no estén tomando notas lleven notas de alguna forma si son muy buenos con la memoria genial pero si no lleven notas de alguna forma para poder dar seguimiento a la conversación o retomar algo que la persona dijo lo que quieren profundizar y abran espacio para los demás ¿verdad? ser facilitador no se trata que somos amos y señores del test sino por el contrario estamos facilitando el test pero tal vez las otras personas que me acompañan tienen aportes muy valiosos que hacer entonces darles el espacio ¿verdad? como tal vez cuando ya estamos en un momento que uno dice ok ya estamos en zona segura ya el usuario ¿verdad? digo los puntos que tenía que compartir se puede referir a los otros compañeros y preguntarles si tienen algo más que agregar confíen en las personas que tienen alrededor y en el caso que sean personas que no tienen mucha experiencia compártanles también cuál es la expectativa del test para que vayan alineados en expectativas y con el note taker pasa algo que es muy común que a veces es solo anotar lo que me interesa o anotar juicios de valor entonces intentemos como note takers tener total neutralidad en este momento todo lo que está diciendo el usuario es oro entonces voy a llevar mis notas de manera que sean neutras que yo nada más esté llevando con un registro lo que la persona está intentando explicar y si de verdad tengo algo que quiero aportar desde mi lado personal lo anoto en otro color o lo pongo al lado o lo anoto en otro documento lo que quieran pero si una marca que indique ok esto realmente no pasó esto soy yo suponiendo esto soy yo diciendo esta es mi opinión que también es muy importante en algún momento durante la síntesis cambiarla pero tal vez en el durante del test hay que mantenerlo muy verdad como ecuánimes y bueno a veces sobre todo cuando trabajamos con diferentes idiomas que pasa muchísimo acá en Costa Rica por ejemplo hablar con un cliente que su idioma nativo es el inglés o que sean o incluye que tenemos idiomas diferentes pero compartimos el inglés hay tools que permiten tener transcript closed captions los vamos a usar si los necesitamos como apoyo no tenemos que verdad que desperdiciar todas esas herramientas que la tecnología tiene ahí para nosotros e intentemos no depender al 100% de una grabación porque siempre pueden suceder verdad cualquier acontecimiento que pueda afectar entonces intentemos eso tener a mano también soluciones para fallas técnicas en caso de que sucedan e ir con la seguridad en el equipo que nos está acompañando si fuera el caso de que hay equipo a veces nos toca solitos y entonces ahí sí intenten grabar con más de un dispositivo ese es mi consejo también a veces cuando a mí me toca sola pongo por un ladillo el celular grabo la llamada para tener más de una fuente en la cual apoyarme y por último el análisis de resultados en donde tomamos toda la información de nuevo información neutral no metamos todavía ahí como juicios de valor y la cruzamos qué patrones se repiten y cómo hacemos eso ok podemos utilizar color coding como dice por ahí también matrices verdad como ok esa fue la tarea voy a poner la opinión de todos los usuarios sobre esta tarea qué cosas se repiten qué cosas parece que sucedieron más de una vez o qué cosas tal vez sucedieron solo una vez pero me parece un ejemplo muy importante porque me ejemplifica algún caso extremo que no había cubierto etcétera etcétera y por último viene el reporte que ya es donde mostramos el valor y aquí vean es esencial como diseñadores que aprendamos para quién va dirigido ese reporte a veces uno quiere poner todos los elementos de diseño pero realmente no todos los elementos de diseño le van a aportar valor al producto entonces recuerden sus objetivos recuerden realmente para qué es esto y hacia quién va dirigido e intenten explicarlo en palabras que esas personas pueden comprenderlo y que puedan verle el valor porque ustedes aquí están vendiendo su trabajo y se está abriendo la posibilidad a que se puedan hacer más procesos de investigación más procesos de experiencia de usuarios dentro de su empresa y dentro de su proyecto algunos tips es mencionar o agregar en alguna página aspectos de ejecución porque esto tal vez nos permite documentar si ustedes ponen fecha cantidad de participantes los objetivos eso va a servir como un proceso de documentación ahora como les decía los resultados intentemos darlos concisos y de forma general y ya después si hay espacio para verdad dar más detalles adelante pero si no algo que pueda resumir y que sea fácil de comprender para quienes lo van a ver después es bueno y yo sí recomiendo como de una vez mencionar propuestas inclusive yo sé que muchas veces en la teoría se dice como no hay que brincar de una vez a la solución y no para nosotros los UXers creo que es más fácil vivir con esta interrogante pero para las personas que no tienen ese conocimiento muchas veces ellos lo que buscan es una solución ahora es bueno decir esta no es verdad la solución definitiva es una sugerencia pero la sugerencia los ayudó un poco a visualizar cuál es el problema real y a comprender verdad de una manera tal vez más detallada o como más profunda el problema que si se da un problema sin mucha ejemplificación compartirlo con todo el equipo si es posible a mí se me gusta mucho compartir mis reportes no sólo con quienes toman las decisiones sino también con el equipo que está encargado de trabajar en mi producto porque ellos tienen mucho que aportar a veces cosas que uno no logra solucionar desde el lado de diseño se solucionan desde otras áreas y eso es valiosísimo y guárdenlo en un lugar seguro y visible el día de mañana ustedes se enferman y otra persona tiene que retomarlo es importante siempre que eso esté a mano de cualquiera que lo necesite en verdad otra cosa que yo siempre recomiendo tengan aliados tengan aliados que digan uy sí ese proceso me ayudó ese proceso es bueno es algo que está aportando que está generando valor y por último ¿qué pasa si hice el test y no influyo en la toma de decisiones? no pasa nada yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que hemos hecho un trabajo arduo hemos dedicado muchas horas a algo en lo que creíamos y no tuvo los resultados esperados está bien como les decía siempre tengan sus resultados a mano todo lo que uno va sembrando en el camino en el futuro hay resultados eventualmente puede que tenga este proyecto o en futuros proyectos pero ténganlo por ahí inclusive si simplemente les dijeron este no es el momento para aplicar estas soluciones con ese recordatorio a los seis meses al año ustedes digan uy mira voy a recordarles que teníamos esto acá ya el proyecto está más sólido tal vez podamos retomarlo y como les decía también no se desmotiven o sea esto nos pasa a todos a mí me ha pasado infinidad de veces y al mismo tiempo también he tenido oportunidades en donde el test tiene mayor impacto luego y eso sería todo muchísimas gracias por acá les dejo mis contactos para cualquier pregunta comentario cualquier cosa que deseen compartir inclusive si quieren tener acceso a la presentación o recursos que he mencionado me pueden escribir yo con mucho gusto se los hago llegar ese es mi LinkedIn y mi dirección de correo electrónico personal y también los invito a que lleguen y se conecten con la empresa en la que estoy trabajando actualmente es una empresa que ofrece muchísimo tanto a nivel de balance de vida personal y laboral y la verdad tenemos ahorita proyectos muy interesantes que esperamos en algún momento seguir compartiendo con comunidades como la de WordCamp muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.